La Alcaldía de Esmeraldas informa a la ciudadanía que desde el año 2015, la Unidad Municipal de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial almacena placas de vehículos y motos que hasta el momento no son retiradas por sus propietarios. Por este motivo se solicita a todas las personas que mantienen trámites pendientes en dicha unidad, entre ellos placas de identificación, se acerquen de manera inmediata a retirarlas, tomando en cuenta que hasta el momento su automotor o motocicleta circulan con matrículas provisionales. La Alcaldía de Esmeraldas cumplirá con un plazo establecido de 30 días a partir de la fecha para su retiro. Caso contrario, serán dadas de baja. Alcaldía de Esmeraldas. Hacer para crecer.